Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otra emisión de Radiónica Holística. En esta oportunidad, porque yo siempre les hablo de máquinas, de equipos, de cositas para aprender a precipitar cosas, pero si no tenemos en orden nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, pues definitivamente los logros van a ser más difíciles, porque todo lo que tenga que ver con Radiónica involucra al ser humano operante de esa máquina. Así es que el día de hoy he querido o he decidido hablarles un poco de lo que yo conozco acerca del alma, de cómo pierden los seres humanos el alma. La pérdida del alma tiene todo que ver definitivamente con las conductas que nosotros asumimos en nuestra vida. Nuevamente tiene que ver mucho con la ética. O sea, en estos días les hablaba de la ética y definitivamente esto tiene todo que ver. Si tú buscas en un buscador cómo se pierde el alma, muchos libros, sobre todo cristianos, te van a hablar acerca de que no estás en la gracia de Dios. Yo todos los días y por estos días veía con mucha tristeza las acciones nefastas de una persona que yo profesionalmente considero brillante, considero brillante y a la que por algún tiempo le tuve mucho aprecio y admiración. Pero observaba, detecté, porque yo hace que tengo como unos cuatro años de estar estudiando narcisismo y lo he hecho a través de libros, lo he hecho a través de videos de canales importantísimos de acá de YouTube donde profesionales del tema hablan acerca de las características de los narcisistas. Y varias de las características de los narcisistas, o sea, una de las conductas predominantes en ello es la difamación. El narcisista siente pánico de que otra persona se destaque por encima de él. Siente pánico, si él necesita ser el ombligo del mundo, quiere ser adorado, admirado, ser el mejor, el máximo y ven a todos los demás a su alrededor como una amenaza. Y en nombre de eso empiezan a difamar a las personas, a difamar hasta a sus más grandes y viejas amigas, a sus más grandes y viejos amigos. Todo eso son pecados contra Dios, porque en las otras personas vive Dios. Entonces, el narcisista va matando su propia alma y al último se queda vacío. Y es un vacío de conocimiento, es un vacío de luz, es un vacío de amor, es un vacío de infinidad de cosas. Es decir, que uno con sus propias conductas prácticamente va matando su alma. Cuando hay una muerte biológica, cuando se presenta una muerte biológica, se presenta una, eso pasa como una especie de desintegración molecular y celular y todo eso. El alma empieza, porque el alma es como ese océano de conocimiento que tenemos a nuestra disposición y al cual accedemos con el manejo del pensamiento. ¿Por qué digo que el manejo? Porque lo que yo les mencionaba cuando les hice el video de la meditación, tiene todo que ver con esta situación. Es decir, si yo le doy, enfoco mi pensamiento, mi mente en algo donde está tu pensamiento, está tu energía y logro enfocar ese océano, conectarme con ese océano de conocimiento y de luz. Todos los días tenemos que pugnar por llenarnos de luz. Sea porque trabajemos, sea porque trabajemos meditación o sea porque omitamos ofender a los demás. Todos estamos conectados. Todos formamos parte de una sola alma universal. Y si yo estoy atacando con difamaciones, por ejemplo, a otras personas. Si yo, por ejemplo, estoy robándole a otras personas. Si yo, por ejemplo, estoy simulando que yo tengo algo que tiene otra persona porque quiero tener lo que tiene esa otra persona. Como fue el caso de lo que sucedió con mi mesa radiónica, que esta persona alega que no estaba vendiendo la mesa, pero cogió mi mesa y sobre ella hizo una distorsión inmunda. Digo que inmunda porque le daño, eso de radiónica no tiene nada, lo que diseñó encima de mi mesa. O sea, cogieron mi mesa y le colocaron donde estaba el círculo que dice Adonai en hebreo. Colocaron una imagen como de una virgen, como con un corazón de Jesús, una cosa así. Y aquí en lugar de los sellos angélicos, que son sellos radiónicos, le colocaron imágenes de los arcángeles. Bueno, un montón de cosas para no entrar en detalles. ¿Qué es eso? Eso denota envidia, eso denota ganas de hacerle daño a las otras personas. Porque si Dios me dio a mi creatividad, le dio al otro creatividad, nos dio a todos la capacidad de crear y generar cosas. Imagínense que el resto de la mesa era toda la mesa mía. O sea, ¿por qué tenía que tener el mismo abanico, el mismo fondo de cielo, las mismas alas, el mismo metatrón? Pues eso se le nota como la mala intención. Pero no vamos a entrar en materia con eso, porque yo ya no le concedo más importancia a ese asunto. Simplemente estoy contando de qué manera es que tú vas perdiendo tu alma. Los narcisistas son portales biológicos sin alma. Son personas que han perdido el alma en todo el tránsito de su crecer en maldad, en robarle a la gente las ideas, en maltratar a la gente, en difamar a la gente, en mentir. Ellos creen, o sea, en su fuero interno se saben que son un agujero negro. Ellos sienten como una amenaza que otra persona brille, que otra persona sea mejor que ellos. Así es que habría que profundizar escuchando los canales de narcisismo para que se den cuenta lo que ellos son. Son personas que han perdido su alma, verdaderamente no tienen alma. Son personas que no son felices, que nada los llenan, nada es nada. En razón de eso, por ejemplo, son bisexuales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como no los llenan nada, entonces prueban con parejas heterosexuales. Y como ellos tienen que estarse nutriendo de la energía de ellos, entonces al último prueban con parejas del mismo sexo. Y con esto no quiero ofender a las personas que son homosexuales de verdad, que lo son desde su sentimiento, desde su emoción, que se enamoran de otra persona, que aman, porque es que el narcisista no ama, el narcisista no ama a nadie. Entonces, estas personas son como usurpadores de esas personalidades de los homosexuales. Ellos usurpan esas conductas porque ellos necesitan nutrirse de la energía del otro y no les importa. Bueno, son tantísimas las cosas que me gustaría que investigaran, me gustaría que leyeran de verdad, que escucharan muchos videos de narcisismo, porque hasta ahora ese problema está saliendo a la luz. Bueno, ya llevo un rato, pues, yo ya llevo como cuatro años en esas estudiando eso, ya identifico a los narcisistas de manera inmediata. Tienen el mal hábito de difamar hasta a sus mejores amigos y entonces llevan un chisme allí, otro allí, otro allí, y hablar mal de esta persona y de aquella y de aquella. Parecen un disco rayado y parecen locos y en realidad son enfermos, enfermos mentales. Entonces, todas esas conductas hacen que uno pierda su alma. Así es que el alma, voy a leer un poquito acá de un libro magnífico de un estupendo autor. Dice él que en la conciencia hay un cierto elemento que periódicamente va al archivo del alma. El alma es como decir esa fuente de todo conocimiento, donde está, es como la gran biblioteca donde hay un montón de información, pero es ilimitada. Entonces, va al archivo del alma, toma allí la información y vuelve, digamos, más iluminado. O sea, el alma es la luz que nosotros tenemos, es ese océano de conocimiento. Entonces, como les decía, vuelvo y repito, en la conciencia hay un cierto elemento que periódicamente va al archivo del alma, toma allí la información y vuelve, digamos, más iluminado. Como consecuencia de ello, en la conciencia se acumula el conocimiento. O sea, vamos adquiriendo conciencia yendo al alma por conocimiento. Es decir, en efecto, se produce una transformación de la estructura de la conciencia como resultado de su contacto con el alma. Pues bien, el conocimiento es lo que se obtiene como resultado de ese contacto. Por lo tanto, el conocimiento es su esencia. Es el contacto de la conciencia con el alma. Este conocimiento puede obtenerse, por ejemplo, a través de la lectura. O sea, leer es magnífico para adquirir conocimiento y hacer más contacto con el alma. Sin embargo, tenga en cuenta que lo que se ha leído de acuerdo con la ley de vínculos generales, de hecho, ya existe en el alma desde el principio. O sea, en el alma está contenido todo el conocimiento de todos los tiempos, de todas las épocas. Bueno, lo mismo se aplica a cualquier otro método de obtención de conocimiento. Quiero señalar que la clarividencia se basa en la percepción directa del conocimiento almacenado en el alma. Es el alma que dirige el conocimiento. La posición de liderazgo pertenece al alma. Imagínense lo que estamos perdiendo con todas esas conductas estúpidas, que no tienen sentido, que, o sea, puede ser que muchas personas las practiquen o lo hagan sin pensar en lo que están perdiendo. El alma hay que cuidarla, es el mayor tesoro. Y se pierde cuando uno no está, como dicen los cristianos, porque yo investigué antes de empezar a hacer este video, se pierde cuando tú no estás en la gracia de Dios. Todo el mundo conoce y sabe cómo estar en la gracia de Dios, qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios. Y una de las cosas que no le agrada a Dios son esas que le denumera ahorita, que cometen los narcisistas. Hay psicópatas narcisistas y sociópatas narcisistas. Es que ojalá vean, les recomiendo muchísimo. Voy a recomendar los canales que yo veo de narcisismo. Me gusta mucho Amor Cero, con Zeta, del Dr. Iñaki Piñuel. Me gusta mucho uno que se llama Cómo son los narcisistas, donde eso es extractado de un libro donde Tudor, un narcisista, cuenta cómo son ellos y todas las cosas horribles que hacen. Pero también hay otros tantos, está identificado un narcisista de la gran Tabata, a quien respeto y quiero mucho. También está Libres del Narcisista, donde habla un señor Marcelo, que es estupendo. Está la doctora Yocasta Reyes. Y es, bueno, si hay 15 canales de narcisismo, yo me he escuchado, yo creo que me lo he escuchado todos y de todos casi que se puede decir que todos subidos. Esto es importante estudiarlo, porque hay que reconocer los narcisistas. Yo ya me volví una experta en reconocer los narcisistas, en darme cuenta quiénes son, cómo son, porque además tienen conductas muy predecibles, muy exactas, que siempre son repetitivas. En mi familia hay unos cuantos. He tenido parejas narcisistas y en su momento sufrí mucho a causa de todas las cosas horribles que hacen. Yo encontré eso en YouTube de manera accidental. Un día cualquiera, no sé qué estaba buscando, y vi mi primer video de narcisismo, y empecé a darme cuenta que la pareja que yo tenía en el momento era narcisista, que me triangulaba con la exesposa, que hacía un montón de cosas, o la triangulaba ella conmigo, o bueno, lo que sea. Pero además he descubierto, desgraciadamente, en amigas, en quienes ya está lloviendo. Este ruido es lluvia. Está lloviendo fuertemente. Esa teja del patio suena así. Y voy a tratar de hablar recio, porque la lluvia puede hacer que el video quede contaminado de ruido. Entonces, he visto eso en amigas, y a uno le da una tristeza que personas que no considera valiosas, porque además los narcisistas se destacan mucho profesionalmente, son brillantes profesionalmente en su gran mayoría, porque a ellos les encanta tener el control. Entonces ellos se vuelven personas demasiado brillantes. Pero estas conductas, y que las vienen teniendo prácticamente desde que eran niños, y en su gran mayoría, o fueron personas o muy maltratadas, o muy mimados desde pequeños. O sea, pueden ser hijos únicos, a quienes les dieron todo, el papá y la mamá no los corregían, todo hicieron lo que se les dio la gana, entonces se vuelven así. Entonces, uno encontrar, conocer a una persona de esas, y saber que esa persona lo difama a uno con su familia. Por ejemplo, de mis parejas, que los dos fueron narcisistas a distinta escala cada uno, estas personas me difamaban a mí con sus familias. O sea, sus familias creían lo peor de mí, porque ellos mismos les decían cosas terribles y cosas que no eran. Bueno, y así. Y con las amigas la misma cosa, y bueno, eso es muy triste. Pero, bueno, a uno se lo afecta mucho, porque ellos, eso le daña a uno el cerebro, porque ponen el cerebro a producir hormonas y cosas que te producen unas estrés, otras emociones y así, entonces el cerebro se va dañando. Y la persona ha empezado a tener una cosa que se llama disonancia cognitiva, es que al último no distingue entre el bien y el mal de una relación, y qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Y va empezando a permitir cosas. Y bueno, si uno no se vuelve muy consciente, no es capaz de dejar esas relaciones, porque por el daño cerebral que producen, generan adicción. Generan una adicción impresionante. Entonces, la mayoría de las víctimas no son capaces de dejar un narcisista. Y el complemento del narcisista, que es la pareja constante, al último, es un ente absoluto que no tiene voluntad y que no es capaz de dejar a esa persona y sabe que la maltrata, pero no es capaz de dejarlo. O sea, estoy contando una cosa espantosa. Pero bueno, a lo que nos ocupa es, no debemos perder el alma, porque con el alma es que hacemos todo. O sea, del alma logramos todo conocimiento, toda luz, toda conciencia, toda acción, todo lo que movemos, lo movemos, digamos, desde ahí, que es la fuente que contiene todos los recursos para nosotros ejecutar, trabajar, hacer, lograr, conquistar, etc. Entonces, porque era importante en este canal, cuando nos ocupamos de radiónica, aunque yo tengo muchos videitos donde les he hablado de cosas de espiritualidad, de cosas de conocimiento, etc. Esta es muy importante, porque es importantísimo que conozcamos cómo opera el alma, que es el alma, entonces la mayoría de la gente comete esos errores. Se van dejando como llevar, no sé qué es lo que les sucede. Entre otras cosas, los narcisistas se dice que no tienen cura. Por más terapia, si usted pone un narcisista en terapia, antes coge más herramientas con todo lo, porque son muy inteligentes también, con todo lo que les enseña el psicólogo para manipular más, y terminan por manipular el psicólogo, y por hacerle creer al psicólogo que él es la víctima, y que la víctima que él tiene como víctima es su victimario. O sea, esto es una cosa terrible, y esto es un problema que nos aqueja en el diario de vivir, y en cada familia hay dos, tres o cuatro, y con los narcisistas debe ser contacto cero. Uno normalmente deja el narcisista y vuelve, deja el narcisista y vuelve, vuelve por lo menos siete veces, hasta que ya por fin logra entender que no más. Pero no es fácil dejarlos, porque ellos son muy controladores y manejan un magnetismo muy extraño. Bueno, en los canales hay varios videos donde hablan de los narcisistas y la brujería, de los narcisistas y la oscuridad, que los narcisistas son el demonio, son el infierno, son un montón de cosas. Eso es una cosa espantosísima. Todos los manejos de ellos, los manejos psíquicos, los manejos energéticos y a todo nivel. O sea, eso al último se vuelve una cosa espantosa. Que la única solución es contacto cero, bloqueelo por todas partes y ya. Así de simple. Pero entonces, quienes todavía no han llegado allá, o tal vez son víctimas de narcisistas y todo eso, bueno, el narcisista al último termina por devorarse tu energía, por devorarse tu alma. Entonces el narcisista coge y le habla a uno, por ejemplo, lo invita a uno a una fiesta. Y le dice, bueno, vas a ir de vestido. Y te dice estas palabras, yo me pongo, porque yo me pongo vestido. O sea, porque como él te quiere robar tu personalidad, él quiere apropiarse de tu energía. Entonces empieza a tratarte a ti como si tú fueras él. Entonces te dice, vete de vestido, porque yo me pongo vestido. O sea, ¿por qué? Porque él quiere, el narcisista quiere, o la narcisista quiere, apropiarse de tu personalidad. Está enamorado, fascinado, o enamorado o no, fascinado con todo lo que tú eres. Tiene tal envidia de todo lo que tú eres, que él quiere robártelo. Y empieza a apropiarse de tu personalidad, empieza como a absorberla. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Un fenómeno muy extraño. Así es que con ellos, entonces lo mejor pues sí es contacto cero. Ellos llegan a perder su alma, y al no tener almas, son un agujero negro. Están vacíos, y no hay nada que los llene. A un narcisista no los llene el sexo, y prueba de todo. A un narcisista no los llena, hoy se puede conseguir dos millones de pesos, pero mañana quiere cuatro, y así no hay nada que los llene, ni económicamente, ni en ningún sentido. Ni persona que los llene, todo les aburre, todo les cansa, no son felices. O sea, eso es una cosa espantosa. Bueno, pero no metiéndome más ya en eso, y sugiriéndoles que lo estudien todos, porque todos tenemos acceso a alguna persona de esas. Yo me he topado muchos, muchísimos me he topado. Así es que, bueno, entonces estas son personas que no tienen alma, y al no tener alma, si tú no tienes alma, no tienes como amar a nadie, no tienes como hacer un montón de procesos, y para todos los procesos que nosotros hacemos con todas estas cosas, se requiere tener ese campo magnético muy bien para poder precipitar, todo lo que precipitamos a partir de estos equipos, a partir de todas estas cosas que les muestro, que es delicioso. Por ejemplo, yo me pongo a traer con la tabla de Yali, y de verdad, se me pegan los dedos, esa es una cosa maravillosa, se te pegan los dedos cuando ya estás, y logro no precipitar las cosas, eso, por ejemplo, yo en la vida me había ganado dos chances, pero uff, hacía como 20 años, no ganaba absolutamente nada, y resultó que me gané ese chancecito, o sea, ganarse un chancecito, es usted hacer una apuesta, un número, pues lo digo para quienes no son de acá de Colombia, tú vas a hacer una apuesta, apostar a que vas a ganar un número por tal lotería, y ellos, y tú gastas un dinero que no es todo el que te gastas comprando una lotería, sino que uno le mete a eso dos mil pesos, o cinco mil pesos, y ya, y se gana X cantidad de dinero, uno, dos millones de pesos, y listo, y sencillamente eso es todo, entonces, pues esa platica le sirve a uno, eso fue lo que a mí me pasó con la tabla, y me llamó mucho la atención, porque yo le trabajé al número, le trabajé, le trabajé, así es que, bueno, entonces, debemos ser seres vivos, íntegros, estar en la gracia de Dios, estar en la gracia de Dios, es mágico, crece uno tanto que, que estas, estos se vuelven herramientas de, digamos, de comunicación, entre esa, entre el alma, entre toda la conciencia nuestra, entonces, necesitamos estar en la gracia de Dios, necesitamos no perder nuestra alma, necesitamos, y para eso, que nos cuesta manejar buenas conductas, manejar caridad con los demás, amar a los demás, no juzgarlos, no criticarlos, no robarles sus proyectos, no robarles sus ideas, no, no, o sea, respetar, y es que, Dios tiene, para nosotros, todo, o sea, esa alma contiene, por ejemplo, este señor, en lugar de coger y robarse mi mesa, y hacerle los cambios, y todo, que se le notaba, pues, que, que lo que quería hacer, yo le decía, a mi diseñador, que me hizo la mesa, le decía, yo señor, ¿por qué hizo eso? Y me dijo, porque tú eres la que tiene el éxito, entonces, tú tienes una mesa, y él sacó, cogió la tuya, y la distorsionó un poquito, la dejó parecida, para que la gente se confunda, y compre la de él, y no la tuya, entonces, la gente, como él le dice, que él la está vendiendo conmigo, entonces, yo le dije, pero, eso es envidia, eso es quererle uno robar al otro, su éxito, y sus cosas, cuando, si tú estás en la gracia de Dios, Dios tiene cosas mejores para ti, entonces, Dios tiene las mejores cosas, para cada uno de nosotros, no tiene uno que estar triangulando, con ningún pendejo, que tiene mujer por otro lado, y que tiene, no, no, uno puede conseguirse el hombre que uno quiera, y como uno lo quiera, y así, esa es la idea, o sea, estar en la gracia de Dios, es muy importante, no tener ninguna relación, con esta clase de personas, porque se los digo, no tienen cura, no cambiarán nunca, si usted en su haber, tiene personas narcisistas, esas personas, no van a cambiar, evítelas, bloqueelas, si son familiares, yo por ejemplo, con los míos, que tengo algunos, en la familia, que son así, y son de lo más privilegiado, de lo más profesionales, con los más altos cargos, con de todo, y son así, entonces, ¿qué hace uno? No más lo esencial, y lo estrictamente necesario, pues, de la familia, y yo ya ni siquiera, les hago caso, con sus, con sus comentarios, maléficos, y sus bobadas, yo después me río, y sé que todos están locos, que son enfermos de la cabeza, que ellos no, y son muy dañinos, hay que evitarlos, hay que evitarlos al máximo, hay que evitar esas personas, pero a veces, pues, a veces son personas, que son tan, tan importantes, en la vida de uno, que uno, no se puede, pues, no puede, como sacarlos de su vida, en su totalidad, máximo, por ejemplo, personas que tienen hijos con ellos, eso, eso es, eso les toca, eso les toca, yo no, yo, los que, los que hay, a kilómetros, que yo no, ni dependo de ellos, económicamente, ni ya tengo ninguna pareja, narcisista, ya me volví un ser consciente, de todas esas situaciones, y si son amigos o amigas, chao, chao que te vi, ya no más, entonces, sin embargo, hay que cuidar esa alma tuya, cuídala, con meditación, generando amor, generando una relación sana, constante, permanente y activa, con tu alma, eso es algo fundamental, para que todo lo que hacemos, aquí, con este, con los proyectos de nosotros, con nuestras máquinas, con nuestras cosas, sean milagrosos, yo tengo testimonios hermosos, y tengo terapeutas, amigos, que, que, interactúan conmigo, mucho por WhatsApp, de personas que han comprado, mi mesa angélica, y han tenido resultados magníficos, eso se ha vuelto algo, casi que milagroso, impresionante, pero estamos hablando, de personas, que tienen con qué, que tienen con qué, es tener esa alma, o sea, uno no puede estar lleno, de odio, el narcisista, si tú coges, y le abres tu closet, que me ha pasado, con amigas, o con parientes, que son narcisistas, les abro mi closet, yo soy muy, conectada, yo soy claridente, y soy intuitiva, y coge, les abro mi closet, y me dicen, ay sí, pero siento, yo la envidia, y la rabia, yo siento esa conexión, yo inmediatamente la siento, lo siento cuando vienen, y ven mi casa, porque la decoración que tengo, es linda, pues yo tengo, bueno, qué sé yo, ellos son muy envidiosos, por lo que sea, yo a veces pensé, pero que me envidian a mí, ellos envidian tu energía, tu vitalidad, tu forma de vestirte, la forma de hablar, lo que tú eres, lo que representas en una sociedad, todo, 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 absolutamente todo, entonces, hasta envidia y celos profesionales, a veces de la pareja, porque uno puede ser más exitoso que él, en todo sentido, entonces es todo eso, entonces tenemos que evitar, no sientas envidia, por nadie, todo lo que tú eres, vale, y es muy vale, busca cómo crecer, busca asesorarte de personas que sean más grandes, y que puedan ser más aportantes para ti, para que tú tengas ese crecimiento, asesórate, coge todos tus valores, y hazlos prosperar, ahí es donde funciona esa parábola de las semillas, de una que contó el maestro Jesús, de un rey que tenía varios hijos, como tres hijos, y les dio unas semillas, a ver qué hacía cada uno con ellas, y el uno cogió y las guardó, y se pudrieron, el otro las vendió, recuperó el dinero, y le entregó exactamente ese mismo dinero al papá, y el otro las sembró, y volvió eso un sembrado de flores enorme, o de lo que sea, y recibió mucha riqueza, entonces ese rey, el papá era un rey, premió ese hijo, y a los otros los castigó, entonces esta es la misma cosa, tenemos nosotros unos valores intrínsecos, unos dones, unas capacidades que Dios nos bendice, y nos bendice a través del alma, a través del conocimiento, a través de la meditación, a través de la oración, uno ora para que Dios lo escuche, y medita para escuchar a Dios, entonces si nosotros exaltamos todos estos, si no cometemos los errores, que cometen los narcisistas, el maestro Jesús hablaba alguna vez, de la segunda muerte, cuál es la segunda muerte, si tú te mueres en esta vida, y pierdes este cuerpo, tu alma, que esto es energía, que has cultivado de esta manera, que te estoy diciendo, pasa otra vida, y tienes, puedes tener otra reencarnación, puedes seguir viviendo en otro plano de existencia, sea la cuarta, la quinta dimensión, lo que sea, pero la segunda muerte es esa, cuando estos narcisistas fallezcan, ellos no van a tener más vida, en otro plano, si no han hecho, si no hacerle porquerías a todo el mundo, no han estado en la gracia de Dios, y esa alma que es luz, que es vibración, que es etérea, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo luz, va perdiendo luz, por todas esas obras, y esas iniquidades, que cometen estas personas, hasta que se quedan sin luz, se han murido de su cuerpo físico, ya chao, es que ellos necesitan, ellos necesitan robar energía, es por eso, porque no la tienen, perdieron el alma, ya no la tienen, entonces, por eso, a quien envidian, le roban energía, un narcisista, lo envejece a uno, lo envejece, lo acaba, mejor dicho, gas, entonces, no hablemos más de eso, que siento feo, cada que hablo de esas situaciones, pero en este caso, pues me tocaba hablarles de ese asunto, para que caigan en cuenta, ojalá todos, escuchen, yo escuché, videos de narcisismo, pero meses y años, y cogía y los ponía, los ponía en el celular, y me pongo audífonos inalámbricos, y estoy haciendo, arreglando mi casa, haciendo mis cosas, escuchando y escuchando y escuchando, es muy importante, que aprendas a detectar eso, porque tiene unas conductas puntuales, es importante que, y que además, habiendo personas en tu vida, que las saques, porque se te comen el alma tuya, o sea, una persona que ha sido pareja de un narcisista, por 30 años, sencillamente, se le comió toda su energía, se le comió todo el alma, y como él sigue haciendo maldades, todo lo que devora, 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 desaparece, son como un agujero negro, y entre la complementaria de ellos, el último termina igual a ellos, sin alma, sin energía, sin nada, pues puede ser que, que la vaya envejeciendo, y ahora hay tantas cosas, para que, sobre todo las mujeres, nos hagamos, entonces puede que no note, ese robo energético, todo lo que le ha ido deteriorando, pero sale el plano, y chao, igual a él, nada, o sea, no viven en otro, en más planos de existencia, no, no siguen viviendo, que todo lo que tiene que ver con Dios, es inmortal, Dios es inmortal, y es una belleza, y es una maravilla, bueno, entonces, esto era lo que les quería contar, no debemos dejar morir el alma, y tampoco dejar que un narcisista se la devore, y tener, vivir en la gracia de Dios, es bonito, es especial, es perfecto, así es que bueno, este es el consejo de hoy, no pierdas tu alma, y gracias, gracias, estamos siempre, siempre conectados,